¿Qué tal la cueva? ¡Bien muerto que estaba! Oigan, ve a Machu y a Dixon del mundo, ponen a hacer ropa, ¿no? Zack no está diciendo nada, Zack no dice que voy a... ¿Cuándo? En plan, soy el importador ¿Cuándo? En plan, soy el importador Oigan, ¿no se les hace extraño que Pingo no ha dicho nada hoy? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pobre cosita fea Ah, hola, soy una serpiente, ¿cómo están? Pues yo, estoy bien Y espero que ustedes también Bueno, antes de que venga Pingüin, tengo que contarles algo Bueno, T-Rex, ¿puedes venir aquí? A la verga, se me callo Toma dos Ok, hola T-Rex, ¿cómo estás? A la verga, tiene que hablar este hueón Hola T-Rex, ¿cómo estás? Estoy bien, serpiente A la verga Eres mujer o hombre Ay, no lo sé, wey Me vale, me vale pota ya Ah, bueno Eh, bueno, ¿qué quieres hacer, serpiente? Eh, bueno, no lo sé Eh, aprovechemos que no está... ¿Cómo se llama ese homosexual? El de... Ay, ¿cómo se llama ese? El de cabeza amarilla ese, el de los Minions, ¿sabes? Minions Oye, eso es un insulto para mí ¿Cómo se llama ese niño? ¿Para qué, wey? Ay, ya tú sabes, wey Ah, esa madre ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, pues ya que tienes brazos Yo no tengo brazos, pero abrázame, baby Abrázame Ay, sí, yo sé a lo que te refieres, amor Ah, wey, un... Ah Hashtag Tomatres Eh... Ah ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios mío, abuelito En mi propia casa, Paco Roberto Paco Roberto es Paco, no me acuerdo Tú... Me estás engañando Ah, ay, Dios mío, ya se quedó con mi vida No, no es lo que tú crees, María Antonieta No me digas nada Voy a llamar a mi hermano ¿Quién es tu hermano, wey? No tiene... Todos son gemelos Ah, wey, sí es cierto, wey Perdón que soy tonto Eh... Pues bueno, eh... ¿Qué hacemos? No sé, pues ya se le acabaron las ideas Espera que lo agarro mejor No sé, pues a Penguin ya se le acabaron las ideas Ah, pues... Pues qué pedo Pues rompemos la regla Rompamos la Matrix Ah, pues sí es cierto, wey, ¿cómo? Pues ya tú sabes, baby ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que sigamos esto? Sí A la ver... Unos momentos después Eh... ¿Estoy muteado? Estoy muteado Estoy muteado Ah, escuchar, eso me parece Otra vez tengo escáner, vengan a verme Ok... Tiene escáner... Ay, ¿cómo vamos a ir a verlo con...? A ver, a ver, a ver... No, ya... Ok, ¿quién es? Es que necesito... ¿Puedo hablar un momento? ¿Puedo hablar un momento, por favor? A ver, habla, habla Sí Déjame hablar, déjame hablar, por favor Déjame hablar, déjame hablar, por favor Déjame hablar, así que... Déjame hablar, por favor Déjame hablar ¿Pero qué? Soy el único... Soy el único... Que cree... Que Penguin no fue a ser el de la llave? ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí esto? Porque pasó... ¡Déjame! ¡Pasó de esto! ¡Déjame! Estaba preparando algo Es Penguin Pero qué música Es Penguin no... Es lo único que... No se le mataron No se le mataron No se le mataron Nunca Capi se está riendo Votaron por mí, ¿no? Ya saben que votaron por mí ¡Opa! Esper dijo que iba a matar al Capi primero ¡Muy topecioso! Voten por mí ¡No, man! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dilujo! ¡Dilujo! Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Bueno, no era... Bueno, no era... ¡Maxi! ¡Él es tú! ¡No! ¡Mira! ¡Mira el chat de música! ¡Mira el chat de música! ¡Mira el chat de música, por favor! Efe ¡Ah! Fue Capi allí ¡No! ¿Qué por qué? Ya me van votando así 3 veces sin razón Así ya de la nada Así me votan Ya ni siquiera preguntan Ni siquiera me preguntan ¿Estás bien? Te juzgan sin ni siquiera conocerte Me siento estafado Estoy cansado de la humanidad ¿Alguien me cae mal Capi Dure? A la vez tripulante Bueno, a ver... Con que no me voten Con que no me voten Ya Estoy feliz Aunque sea que me mate el impostor No me matan hasta mi propio compañero Ya mucha traición Como cuando no te quiere ni tu gente Ah, no lo que sea 12 minutos, 13 minutos Ah, da mucho, mucho wifi ¿No? Mucho wifi Ah, la verga es el Dixon ¡Corre! ¡Corre, guachín! A ver... ¿El Dixon? Hola, ¿qué pasó? Dixon seguí parado Ay, no puedo No tengo miedo de acercarme Ok, vino Machi Cuidado con Machi No, no confío en nadie, eh No confío en nadie No confío en nadie No confío en nadie Porque Dixon se quedó ahí Dixon, está bien Debo irme Mi planeta me necesita A la verga se fue de trampa Ah, pues bueno Aquí cualquiera es Goku Me da igual esto A ver... Eh... Ok, la puerta cerrada Tranquilo, yo la abro Yo abro las puertas de Niko Ahora está Seguirá Uy, ese ser Otra bien, una uña A ver, esa persona Cámara, no No confío en nadie A la verga Era Dixon y... ¿Qué pasó? Tengo dos sospechas ¡Presas! 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 ¿Qué es? ¿La trompeta? Yo digo que la tiene Un tipo llamado Destroyer Ok Tengo dos sospechas A ver... Una es esa Brian Que me encerró con él La otra Esa Redbird Que salió de la nada Pero... Tengo más sospechas De Brian De Brian Eh... A ver... Eh... Y yo tengo... Cuando yo vine entrando A Destroyer Y que se cerraron la puerta Yo estaba revisando Los instantes Yo estaba extrañándome Dile Se nota Se nota Se nota Se nota que no me dejan hablar ¿Puedo hablar? ¿Si? Sí ¿Ya? ¿Sí? ¡Ping Win! ¿Ping Win? ¿Ping Win? ¿Has una vez que tuviste Redbird subiendo? Eh... No, no no lo vi Solo vi a Brian Solo vi a Brian ¡No lo vi a Brian! Bueno, es decir, no perdamos gente Como me llaman A mi siempre Yo voto a Brian Como a mi Que siempre me votan Por quedarme a pecar un ratito Ahora obviamente no tengo que matar a Pandi Él lo dijo Dijo que quería matar a Pandi A la verga, corre guachín Corre, a la verga, ya valí verga No, ya valí Corre guachín Corre A ver, estamos los tres Prendan la luz Prendan la luz Que viene Freddy Que viene Freddy A ver, si hay alguien muerto es Reda Si hay alguien muerto es Redbar No lo digo, yo lo dice la ciencia, boludo Ah, el weón es de Redbar Corre guachín Y me lo cierra en la huevada Que pueden ser todos, todos pueden son normales Si nos llamamos al cienso normal, que coincidencia Yo igual desconfío de reglas Desconfío de reglas ¿Qué? ¿Desconfías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste abajito Y no subiste nunca electricidad Solo estábamos nosotros Sospecho de Maxiwis Maxiwis estaba saboteando la luz Mientras yo y Pingui la estaban No, yo y Brian la estaban arreglando ¿Cómo te ves? ¿A quién votaron? No Es que ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? ¿A quién votaron? Yo no escribí porque tú ya subí de... ¡Oh, Dios mío! ¡Poder! Pero ¿por qué Sá? ¿Qué desconfía? Si a mí nunca me toca en postura Más bien debería confiar en mi ¿A quién? ¡Multe, multe, multe! A ver... ¿A quién nos llamamos? ¿Qué? Podría ser... Podría ser... Podría ser... Bueno, ya... Blackbag Odo Ya me metió A la verga Que me matan, que me matan No, ya, vale ¿Otra vez saboteando de vera? ¡Corre, corre, guay chico! ¡Corre, guay chico! ¡Corre, guay chico! A ver... ¡No! ¡Machito! ¡Corre, corre! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Dixon con Maxiwis Dixon con Maxiwis Dixon se fue con Maxiwis Si no hay Dixon... Es porque Maxiwis... Wuuuuh Wuuuuh A ver... A ver... A ver... Compañero, ¿hay alguien muerto aquí? No, 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 no hay nadie No hay nadie Pues me meto yo para la cocina ¿Eh, boludo? Me meto a la cocina, tío Que me meto a la cocina ¡Hollos, hostia! A ver... Les encarguemos las cosas con nuestro internet De gama alta No, ya, vale ¡Velga, no! Tengo a la cocina de Hitchfuck ¡Es para la cocina de Hitchfuck! Ya me voy a esconder aquí ¡Ahora corre, bachin! Es que lo cierran todo de golpe ¡Hm! Esto ya está parece hack A ver... A ver... está Maxis, pero Dickson, ¿dónde está? tengo sospecha de Recber y de Maxis ahora aquí tengo sospecha de todo el mundo a la verga, a la verga, a la verga me traicionó, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Qué es inteligente? ¡Rbear! ¡Rbear! Ay, sí, por favor. ¿En tu pan de ver, amor? Es redbear Yo estuve con Maxi y no me mató Si, yo estuve con Brian El redbear es el único que no estaba con nosotros No puede ser, se le subió la fama a todos No, jodense ¿Qué? Estoy escribiendo en muerto Asesino Asesino Afuera asesino Porque nadie confía en mi Yo todo tranquilo ahí Y yo andando ahí todo de panita Miguel y ellos van y me Me acusan de la José Francesco Virgo a la verdad Me cago Dixon de mierda Ah, me cago Ah, y los deportes Me destruyó Ay, gracias El mundo tiene que ser Eres el... Me cago 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 Oigan, pero ya dejen de matarme de primero Hasta los tripulantes me matan de primero No Oh, 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 oh ¿Quién se le saltó? No, ya valió ver Ya valió ver No, recuerden GG Ok, Red Bear Treg Bear Se salto la torea ¡Red Bear! ¡Red Bear! ¡Red Bear! Lo vi meterse a la cantería ¡Yo la vi saltar, son la aficiones! ¡Eran 2 personas las que se lo asaltaron! Eran 2 personas las que se lo asaltaron ¡Bueno, Funo! ¡Eso y somos de nuevo! ¡A tu fouta casa! Y ya desarrollamos el sexto ser returns A la B, yo otra vez tripulante, a la B, a la B, ya me quieren matar ya, a ver yo que soy pues, Diana, o que ver eso, a ver, hola hijo, estas bien, estoy aquí hablando contigo de mi, con el loco, a ver, estoy viendo así mirando, oye que no machetaba ahí, no seguro era el Brian, o el Kevin, yo que sé, a ver, voy a hacer esta tarea que es más complicada que no sé qué, ya valió madre, la mía, 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 la mía. Para tu casa, asesino, asesinos de pacotilla, pero de chiqui, igual que del pibuy. y no y 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 Buenas gente hasta aquí el vídeo si les ha gustado el vídeo no se olviden de darle like Spamando dis, spamando like a la verga No se olviden de darle like y suscribirse al canal para que me vuelva aún mucho más mono Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y parodias que hago cada día Bueno gente también quería decirles que tenemos un discord oficial para todas las personas que quieran unirse Es que para que hablen conmigo, hablen con el niño, lo que sea, aquí dicen puras mamadas Dicen puras cosas que no tienen nada que ver con la vida Pero, pero para aquí, para que vengan y hablen, ¿no? Si quieren, ¿no? Yo no los obligo porque soy buenardo ¿A mí vamos a creer algo? Listo, aquí vienen y hablamos, ¿ok? Bueno, GG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!